Hola de nuevo, no sé cuántas veces al día los saludo, pero para quienes no saben mi nombre soy Luisa, por si me ven por ahí. ¿Le pueden avisar los que están por ahí atrás a sus colegas que vamos a empezar, por favor, con la conferencia magistral? Voy a leer una pequeña semblanza de nuestro invitado de esta tarde, espero pronunciar bien su nombre, él es Aleshu Bayak, es periodista que cubre la ciencia, la energía, el medio ambiente y la salud en las Américas. Es fundador y editor de latinamericanscience.org, un recurso para historias científicas desde América Latina. También es editor de Esquire Classics, un proyecto de la revista Esquire que busca reintroducir los artículos más esenciales de los últimos 82 años de la revista. En 2013, Bayak ganó una beca Knight Science Journalism Fellowship en el MIT, donde exploró la interfaz entre periodistas, diseñadores y desarrolladores. Ahora enseña periodismo en el programa Media Innovation en Northeastern University y edita storybench.org, una guía de las innovaciones en narrativa digital. Antes de ser corresponsal extranjera extranjera latina, trabajó como productor para el radioprograma Science Friday y escribe para Esquire, Nature, Science, New Scientist, Science, New Scientist, Sci-Dev.net y The Washington Post, entre otras publicaciones. Démosle un aplauso por favor a Aleishu Bayak. Bueno pues, hola, ¿cómo están todos? Buenísimo, buenísimo. No voy a tardar mucho porque yo sé que es la última charla del día y todos estamos cansados un poco, pero doy bienvenida a todas las preguntas después porque quiero saber de los retos que tienen ustedes en sus profesiones, en sus newsrooms, en sus oficinas, con todo lo digital. Y obviamente esto es todo un ámbito gigantesco, pero espero dar un sinopsis de lo que estoy reportando yo. Yo reporto ahora sobre las innovaciones en esto, aparte de periodismo científico cuando, no sé, cuando un editor me contacta. Pero, ok, pues, primer slide, gracias. Ok, en Northeastern University, donde trabajo, es una universidad en Boston, acabamos de lanzar un nuevo programa de maestría en periodismo y nuestro, digamos, motto, nuestro, la luz que nos guía es este. Bueno, no sé si la traducción funciona perfecto, pero la idea es, no hay que reinventarlo, nos toca, como dicen en Colombia, o tenemos la fortuna de poder reinventar el periodismo. Y, bueno, eso es algo que decimos muchas veces a nuestros alumnos, porque la idea es, si tú estás apasionado en tu tema y te podrías inventar la historia o hacer la historia en cualquier plataforma, con cualquier medio, y hablo de medios como audiovisuales y papel y texto, todo. Como dicen en Estados Unidos, el mundo es tu ostra. Y yo creo que el periodista que está listo y puede entender cómo es hablar con fluidez en lo digital, puede hacer cualquier proyecto que quiere. Y, bueno, antes de pasar, también obviamente, hablando de temas digitales, como ustedes saben ya, y centros como Pew Research han dicho, obviamente los nuevos kioscos y los nuevos noticieros digitales son los Facebooks, los Twitters, los Reddits, los Instagrams, los Whatsapps. Y manejar esas cosas son obviamente muy interesantes, hasta para los veteranos en esta profesión. No hay que tenerle miedo, pero a la misma vez hay que entender cuáles son las personas que están más experimentando con estas cosas. Y, bueno, voy a hablar más sobre eso. Y finalmente, oye, Jordan, por favor. También en mis cursos, estamos siempre pensando en cómo reinventar el periodismo, porque obviamente yo no pretendo saber cómo arreglar los modelos económicos de los medios. Yo no te voy a decir qué sé yo sobre las respuestas a esas preguntas. Pero lo que sí podemos hacer, y hasta más con estudiantes de maestría, y nosotros somos populados por periodistas que están regresando a la universidad para sacar esa maestría en lo que llamamos innovación digital o de medios, dedicarte un año y medio, dos años a un proyecto que estás súper apasionado y no es un deadline, no es que necesitas entregarlo al final del mes. Es, hey, si tú tuvieras un año para hacer un proyecto gigantesco, ¿en qué te enfocarías? ¿Dónde buscarías inspiración y esas cosas? Y eso es lo que hacemos con nuestras clases. Y esa es una pregunta. O sea, podemos reimaginar cómo se ve, cómo suena, cómo interactúas con la noticia. Y bueno, finalmente, todo lo que va a tener esta charla, mi luz guiador, voy a hacer esa metáfora otra vez, es que tener fluidez en los lenguajes digitales, yo no digo, hey, tienes que saber cómo programar en PHP, no, estoy hablando de, tú puedes tener una conversación con el departamento de gráficos, tú puedes tener una conversación con el periodista de datos que maneja mapas interactivos, tú puedes hablar con alguien que te pueda ayudar a buscar, por ejemplo, los bots de Twitter que están en Venezuela. Obviamente hay muchos periodistas que o pueden establecer colaboraciones con programadores. Esas colaboraciones nacen de una fluidez que tiene el periodista en poder decir lo que quiere sacar, lo que quiere construir con esta noticia. Y yo voy a introducirles, espero que aprendan algo, no sé si ya saben todas las herramientas que les voy a introducir, pero estos son los para comenzar a arrancar más que esta cosa, arrancar más de parte de tener una cuenta de Twitter. No, no, estoy hablando de ya poder ser un periodista digital hoy en día, en 2015, porque, ¿qué sabemos dónde va todo el periodismo en cinco años? Ok, pues brevemente el outline de mi charla, vamos a hacer un sinopsis de la frontera digital, vamos a mirar un montón de proyectos alucinantes, súper chéveres, súper chidos, como dicen, que a mí me inspiran, que a mis alumnos, que no son alumnos, qué sé yo, yo soy súper joven, yo no soy profesor, yo trato la clase como una mesa redonda editorial, donde estamos, hey, ¿qué vamos a publicar? ¿Tú nota cuál va a ser? Y aceptamos ideas de todos lados. Y aceptamos ideas no sólo de periodistas, pero también tenemos diseñadores, gente de maestría en visualización de información, en computer science, en diseño de juegos. Entonces, si tú traes todas esas ideas, imagínate lo que puedes hacer. Bueno, herramientas, les entregaré algunos ejemplos de dónde arrancar, favor, tomar notas o les mando el pdf después, o no sé, y como experimentar finalmente. Bueno, obviamente el storytelling inmersivo, como dice mi amiga Estrella, el story scrolling, hemos visto, Jordan, con lo que ganó el premio Pulitzer, bueno, lo que ganó el premio Pulitzer fue la escritura de John Branch, pero también obviamente no le hizo daño, que hicieron toda una cosa de una historia inmersiva. Bueno, todos apuntan a este ejemplo, lo chistoso, lo triste de los analytics, es que todos fueron a verlo, pero nadie llegó al final, porque obviamente fue un artículo de cuatro mil o seis mil palabras, y la gente no tiene la atención para eso. Pero, se formaron unas prácticas en The New York Times que se podrían reutilizar. Y ese aprender como en un laboratorio, una clínica donde aprendes esas cosas, es lo que hacemos nosotros en nuestra escuela de periodismo. Si tú puedes hacer una cosa así, bueno, te tardará, como en New York Times, seis meses en construir esto. Sí, pero la próxima vez, dos meses, la próxima vez, dos semanas. Y imagínate construir todo un medio sobre este long form storytelling. Bueno, next slide please. Solo quería apuntar que este fue finalista en Pulitzer este año, que salió de Boston Globe, y era una historia buenísima sobre un científico que persiguió una ballena, porque estaba enredada en ropa, en ropa, perdón, sogas, no estaba vestida. Y era larguísimo también, pero experimentaron mucho con ilustraciones y con movimientos y cosas así, que son, como digo yo, toques especiales que no te van a durar mucho tiempo si trabajas con alguien que maneja Adobe, algún diseñador gráfico, por ejemplo. Bueno, como esto es un sinopsis, voy a ir rápidamente en diferentes polos de las fronteras digitales. Visualización y periodismo de datos, obviamente esto es gigantesco, pero solo quiero subrayar que está de moda un poco, a mí me encanta, a mí me gustan todos los fracasos también que uno ve de las visualizaciones malas, de las infografías que no tienen nada de info, hay que mirar eso con un ojo periodístico. Y lo que superar yo siempre es que los datos pueden mentir, como saben, los datos que te da un científico pueden no alinearse con los datos de otro. Y entonces verificar los datos, tratarlos éticamente y su provinencia éticamente también, es algo súper importante que yo siempre propieso, digo. Bueno, Folia de Sao Paulo, esto me encantó cuando lo vi y lo que quiero subrayar de esto, no solo es que hicieron una investigación gigantesca sobre la represa Belomonti en la Amazonía, pero también hicieron un montón de planeación para cómo iban a presentar esa información. Y si ves, esto es solo un pedacito, pero esta visualización de un montón de información sobre las represas y sobre el poder energético que pueden generar, está hecho de una manera que es súper simple, mira los colores, el contraste, los tamaños y las relaciones entre esas cosas. Y es pensar en, cuando yo hablo de visualización de datos y cuando yo lo hago, y gracias a mi esposa que es diseñadora gráfica, estoy aprendiendo muchos de estos conceptos que enseñan en escuelas de diseño, pero que periodistas no reconocemos. Yo no lo aprendí hasta hace un año y ahora veo las cosas así, tal como cuando sacas una cámara y sabes la regla de dos tercios o la regla de tercios y aprendes a sacar fotos mejores, tal como los mismos conceptos se pueden aplicar al periodismo y al periodismo digital. Entonces, la próxima vez que ves algo y dices, wow, eso es alucinante o se ve muy bien, pregúntate o pregunta a amigos, hey, ¿por qué funciona esto? ¿Y cómo lo puedo replicar yo? Gracias. Bueno, este fue un proyecto que ganó un premio del Society for Environmental Journalists de ProPublica. ProPublica es uno de mis medios favoritos ahora porque tienen un newsroom, una oficina que es mitad periodistas y mitad periodistas programadores. Y lo que hicieron aquí fue obviamente tomar casi que son 100 años de datos y de fotos de NASA y ir también a reportar y sacar mucha información sobre la gente de Louisiana, sobre la costa que se está perdiendo en Louisiana. y lo presentaron también de una manera, no se presentó así, sino tú puedes explorar este escenario y realmente ver y comparar diferentes pueblos y costas en Louisiana. Y cada vez tienes una entrevista con alguien afectado y fue algo que obviamente tomó varios meses, pero realmente es impactante. Bueno, subrayo y luego voy a contarle la importancia de las colaboraciones que tenían los periodistas de ProPublica y los académicos que estaban trabajando con estos datos. y no solo digo NASA y sus fotos gratis, pero hay mucho sobre cómo arreglar todas esas fotos para que se superimponen perfectamente y bueno, lo que salió fue alucinante y ganó premio. Bueno, finalmente sobre visualización de datos, les sugiero a Alberto Cairo, que es buenísimo y es un loco en Twitter, no para de tuitear, pero es buenísimo porque critica mucho, critica positivamente también información visualizada, periodismo de datos también, y subraya mucho la diferencia entre periodismo de datos y periodismo de dato. Y eso es interesante también, porque está de moda mucho enseñar estos mapas con mucha información, pero él y yo lo sigo en su pensamiento de que tenemos que tratar a los datos tal como tratamos a la gente que entrevistamos. Bueno, brevemente, reportaje audiovisual. Podcasts están explotando en Estados Unidos y no sé qué tanto aquí, hablé con unos chicos de fuera de contexto, que es un podcast mexicano y bueno, ellos me lo dijeron así, me dijeron, hey, si tú estás en tu auto para dos horas en el DF, qué tal si alguien te acompaña y ese es lo que un podcast puede ser. Y pensando en una conversación con el escuchante, tu lector, es lo que se basa en todos estos programas buenísimos que me encantan. Yo también vengo de Science Friday, que es del radio más ortodoxo, es un show en vivo de dos horas donde entrevistamos a científicos y nada con scripts o nada, digamos, guionado, sino solo preguntas y a veces son científicos buenísimos que son súper elocuentes y otras veces, bueno, cae. Pero lo que tienen todos estos proyectos de podcast que realmente te cuentan unas narraciones buenísimas, como saben si han escuchado Radio Lab o Serial, que es la nueva que nos reintrodujo a la idea de tener 10 capítulos contados. Era sobre un homicidio que nunca, como que había muchas preguntas, pero lo que siempre tienen es una producción súper limpia, donde cortan y utilizan sonidos para realmente inmersar al oyente a la historia. Videos web, bueno, videos uno podría hablar por días o ir a Sundance o South by Southwest y ver un montón de las cosas nuevas que se están haciendo, pero yo quiero hablar un poco de los videos web, yo hablo de los de un minuto a tres minutos que yo producía en Science Friday para nuestra web. Y lo que quiero decir es, ok, obviamente tenemos a gente que están viendo nuestro contenido en Facebook o compartido por sus amigos y un video súper chico con la potencia de ser viral es algo que quieren todos nuestros editores. Pero yo creo que hay demasiado, no hay mucho control y no hay mucho, hay mucha gente que va, toma dos, tres entrevistas, los edita súper rápido y los sube al internet. Y yo no creo que eso ayuda mucho a cómo convencer a tu audiencia que, hey, mi próximo video es algo que tú tienes que enfocarte en. Porque si todos son un poco sucios y mal editados, no son los estándares del medio. Y yo veo más y más en Facebook que hay una presión tremenda para producir y no voy a nombrar, bueno, no voy a nombrar nombres. AJ Plus, Frontline, Jajira Plus, son medios gigantescos, súper, súper buenos, pero que tú ves sus videos. Ponte en Instagram y mira BBC, mira CNN, los videos son una porquería. Y yo he hablado con gente que produce videos para esos medios, videos de 15 minutos, de 25 minutos y dicen, yo no sé lo que está pasando, quién está manejando el video en Instagram porque no son de los estándares. Entonces, bueno, solo lo que quiero decir es, ojo con la calidad de los videos. Y si el editor te está pidiendo para demasiado en muy poco tiempo y no tienes los recursos, yo creo que hay que presionar, recíprocar esa presión y decir, hey, yo no quiero mi nombre en algo así. Anyway, todo lo demás estoy muy positivo. Esto toma mucho tiempo para producir un video, bueno, tal como una investigación buena, una nota buena. Esto, el documental interactivo, Interactive Documentary. ¿Quién ha visto un documental interactivo? Ok, tenemos como cinco, seis, siete, ocho. Awesome. Este es, si no han visto, pónganse en el National Film Board of Canada. Canadá ha puesto un montón de plata en experimentar con este medio y obviamente hay argumentos sobre qué tan periodístico puede ser algo que es solo una exploración de un ambiente. Pero, este es un ejemplo que a mí me encantó, se llama Bear 71 Oso 71, sobre un oso donde tenían todos estos datos de los científicos y los ingirieron todo a una base de datos y crearon un mapa interactivo donde tú podrías ir y explorar cuáles eran los puntos, los personajes, las carreteras, los otros animales con quienes los osos se iban a tropezar. Y obviamente era una historia sobre los asentamientos humanos en los hábitats de los osos, pero lo más, para mí, lo más que me impresionó fue que todo fue contado desde el punto de vista del oso. Entonces, era una osa y sus dos hijos y todo contado desde el punto de vista de ella. Interesante, podríamos discutir si eso es periodismo, pero, obviamente, un montón de gente lo vio y les encantó. Bueno, redes sociales. Ustedes saben un montón, obviamente, de cómo vamos hacia Twitter, hacia Facebook. Pew Research nos cuenta un montón sobre dónde la gente está yendo. para conseguir sus noticias. Hay, obviamente, el argumento de que los algoritmos de Facebook nos están solo enseñando cosas que queremos. Y eso es, obviamente, algo que discutir sobre la validez de tener que aguantar esos algoritmos y lo que no nos están enseñando. Pero, a la misma vez, si esto es la ola que tenemos que perseguir y nuestra audiencia nos va a encontrar, no en los kioscos, pero en los kioscos digitales, hay que poner nuestro contenido ahí y saber cómo manejar esas cosas para, como decimos en inglés, que es, como entender el sistema, que es entender el sistema para después lograr tener éxito en ese sistema. Y hemos visto mucho, muy increíble, yo sigo el Radio Nacional de Estados Unidos, NPR, que ha hecho mucha experimentación con involucrar a las audiencias, involucrar a los lectores en, obviamente, en Facebook y esas redes sociales. Yo sé que ustedes saben mucho de eso, me han contado muchos colegas sobre WhatsApp y los medios que están usando esas cosas o diferentes grupos en diferentes redes sociales. Entonces, también lo que quiero, perdón, contar sobre esto es que, me pasé, bueno, eso es todo. Redes sociales, les confieso, es algo que tengo 32 años ahora, es algo que ahora estoy diciendo, wow, tengo que contratar a alguien bien joven que va a saber cómo manejar mi cuenta de Instagram, porque te cuento, es una batalla, encontrar nuestros lectores y cómo incentivarlos a regresar. Y si es mi artículo en un medio chico o si es mi artículo en Washington Post, o por ejemplo, estuve hablando con una editora en The New York Times la semana pasada, y diseñaron todo un, era un notebook de un reportero que estaba en Hungary, y haciendo esta crisis de los refugiados. Y aparte de diseñar y ayudar a la reportera a hacer sus reportes, la editora en el International Desk, en el Departamento Internacional de The New York Times, estaba pensando y quejándose un poco conmigo de la pereza de tener que pensar cuál va a ser mi tweet, cuál va a ser mi título para mi Facebook, porque cada vez que me dan una actualización de esta noticia, estoy pensando en la presión de construir el tweet perfecto para atraer a más gente. Entonces, hey, si hasta The New York Times está teniendo problemas con su Twitter, todos. Y, bueno, quién sabe, en tres años puede ser que Twitter aparezca, entonces, desaparezca, desaparezca. Rápidamente en redes sociales quería contarles una historia, era una historia bien chica, ni siquiera lo postulé yo, me contactaron en Science, dijeron, hey, necesitamos esto mañana, lo puedes hacer. Bueno, ok, fue bien rápido y era algo que ya, como que ya sabíamos, que esto es lo que estamos haciendo, de pararse aquí y hablar a una audiencia y no salirse e interactuar con tu audiencia y tus alumnos y enseñarles qué tan chévere es la matemática o la biología, que obviamente eso es súper pesado y la gente no aprende muy bien así. Bueno, whatever, escribí eso, me gustó la nota, no fue súper interesante, nadie lo vio en Science. Pero, al segundo día, al segundo día, alguien me mandó un tweet y dijo, hey, tu historia está en Reddit. Y después, en dos horas más, me dijo, saltó desde el subreddit de Ciencias y saltó al front page, la portada de Reddit y empezó a ganar como esa ola, porque todos obviamente tenían algo que decir sobre, hey, mi profesor es súper aburrido y, you know, whatever, whatever que querían decir sobre este artículo. Pero era el tercer artículo más leído de Science el año pasado, detrás de Ébola. Y eso es una cosa loca, que la ola de Reddit y todos esos locos en Reddit, que son 200 millones el mes pasado, que eran visitantes a Reddit. New York Times tiene 40 o algo, yeah, 41 millones, Guardian tiene 42, y Reddit tiene cuatro veces esa cantidad. Bueno, obviamente podemos discutir si son lectores que se hayan impactado por estas noticias o que van. Bueno, no sé, pero fue una ola loquísima y, tres veces más, porfa. Y bueno, whatever, ganó, whatever, 22 mil impresiones en Facebook, tres mil quinientos tweets. Y es una historia que yo no tengo mucho orgullo detrás de eso. Yo creo que solo es una, es casi al azar lo que va a coger esa ola. Y lo que aprendí sobre eso, y lo que escribí en este sitio web que manejo, es que eran personas influyentes en Reddit. Y encontrar a esas personas que van a amplificar, yo creo que eso es una zona donde no estamos invirtiendo mucho. Y esto es parte de, digamos, ser un editor de red social. Es encontrar no solo el mejor tweet, pero es encontrar, hey, si yo escribo algo, por ejemplo, con esta cosa de Esquire, yo estoy reintroduciendo artículos de Ernest Hemingway de los años 30, cómo yo introduzco, yo tengo que encontrar a la gente literaria, a la gente que tiene 50 mil, un millón de seguidores en Facebook y Twitter, mandarles emails personalmente diciendo, hey, yo soy editor, es relaciones públicas, a mí no me encanta hacer esto, pero si rinde esto, mi editor va a ser feliz. Y yo, hey, yo no soy Hemingway, no es mi escritura, pero yo quiero que más leen su artículo y puede ser en cualquier artículo. Anyway. Bueno, porfa. Todo bien, todo bien. Rápidamente, ok, eso, redes sociales, visualización de datos, storytelling inmersivo, podcasts, web video, ya sabían todos eso, ustedes lo ven todos los días. Quería introducirles, si no saben de estos proyectos, de unas nuevas fronteras rápidas. Realidad virtual para el periodismo, es algo que recién están haciendo, no sé si han escuchado de este proyecto de Noni de la Peña, que está en Universidad de California del Sur, y ella desarrolló con su equipo una experiencia en Siria, que se llamó Proyecto Siria. Y si lo quieren ver, vean, pero mejor esperar a que puedan tener uno de estos, bueno, los aparatos, los aparatos esos nuevos, para experienciar esto, lo que era un bombardeo en una, creo que era Alepo o Damascus, pero Alepo creo, una ciudad de Siria, y todo lo que, el mundo que crearon, para contar una historia, que ella argumenta que es sumamente periodística. Bueno, es una frontera nueva, y vamos a ver lo que va a salir de ahí. También tengo un amigo, Dan Archer, que tras la muerte en Ferguson, hizo una exploración de la calle en donde murió Michael Brown, y donde vino el carro de policía. Y tú podrías con este aparato, y no era el aparato súper costoso, era un aparato de Google Cardboard, que no cuesta nada, cuesta 10 dólares, Google lo da gratis, que es cardboard, papel, y lo desarrollas para tu teléfono, y tú ibas caminando por la calle, y cuando llegabas a ciertos puntos, tal como un juego, como Mist o Riven, no sé si saben de esos juegos, salen diferentes cosas, tú escuchas lo que dicen, la policía, tú escuchas lo que otra gente había dicho, entrevistado obviamente por Dan, y su equipo, pero pusieron todo eso en una experiencia que era más y más transmedia, le dicen a veces, más virtual, más augmentada, una realidad augmentada. otra frontera buenísima que me encanta son los juegos periodísticos, este salió en The New York Times para la Copa Mundial, y era adivinar dónde estaba la bola en fotos de la copa, y si no lo han jugado, búsquenlo, se llama Spot the Ball, que es busca la bola, y bueno, antes de esto, sin nada de esos círculos, solo la foto sin el fútbol, y tú tienes que adivinar dónde, así que me fue como que bien, pero súper engaging, como dicen, que la gente lo quiere jugar y obviamente lo van a compartir. Otro jueguito, como un quiz, que están muy grandes ahora, pero el quiz de The New York Times, que fue súper popular, fue uno de los dialectos en los Estados Unidos, donde construyeron a base de un estudio científico, pues lingüístico, de las diferentes regiones de Estados Unidos, te hacían una serie de preguntas, que era todo basado en la encuesta científica, porque el periodista, y no era un periodista veterano de The New York Times, fue un desarrollador que era intern, y dijo, hey, me parece que podríamos hacer un juego, una encuesta, que al final de la encuesta, donde dices, hey, tú cómo pronuncias home o water, por ejemplo, yo digo water, para agua, otros dicen water, y con ese dialecto, al final de las 10 preguntas, te ponen una mapa, dicen, tú eres de acá, y obviamente, 90% fue correcto, y la primera cosa que el lector quería hacer, fue compartir esa encuesta y ese juego, y fue uno de los más populares, creo que fue hace dos años, en The New York Times. Bueno, se podría inyectar un poco más de lingüística y ciencias, yo argumento que sí, porque no tenía mucho esencia, aparte de ser una encuesta, pero los que sí estaban curiosos, podrían ver lo que, bueno, perseguir lo que quieren perseguir. ¿Otra cosa de juegos? No, no creo. Pero, estaba aquí, todo bien. No, no, eso es genial, Jordan, gracias, gracias. sí, en una clase que dicté con un diseñador, tomamos un artículo de Esquire, que era de Luke Dietrich, donde caminó la frontera unas mil millas, creo, entre Estados Unidos y México, y solo escribió una narración sobre lo que vio, y tenía todas sus cosas en un stroller donde llevas niños, y bueno, habló sobre toda la policía y la gente con quien habló, y fue un artículo, bueno, de revista, le fue muy bien, no sé si ganó premio o no, pero lo que hicimos con los estudiantes fue reimaginar cómo podría ser esta historia, y ellos hicieron un juego, un jueguito, donde caminabas aquí al lado y te decía cuánto habías llegado, y bueno, te imaginas cuánto más podrías desarrollar ese juego para involucrar más noticia, etcétera, etcétera, quizás tú como Angry Birds o algo así, te imaginas a tus lectores en el metro esperando tu próxima actualización sobre una noticia, no sé. Rápidamente, artículos dinámicos, voy a acceder un poco, perdón, artículos dinámicos, este fue buenísimo porque era un estudio sobre economía y bueno, lo tengo aquí escrito porque mi español aquí, bueno, dependiendo en dónde crecías, qué tanta probabilidad tenías en enriquecerte más, pero lo que el artículo hizo era, dependiendo en tu dirección de IP de tu computadora, te traía al mapa exactamente en la provincia donde vivías, que no es mucho y también cambió un poco de estas cosas que están pretty bad, poor families, cambiaba un poco, entonces era un artículo dinámico dependiendo de dónde visitabas la página. esto también tiene que ver con la semi-automatización que está pasando en el periodismo hoy día, digamos los bots que pueden escribir un poco sobre terremotos o los bots que te avisan sobre cambios en el stock market, en cosas así, pero lo que me interesa mucho es entender que esos bots y esa automatización no va a reemplazar al trabajo del periodista, solo nos va a ayudar a hacer quizás unas cosas que son un poco más programadas y nosotros nos podemos encargar en contar la historia con esos datos. Rápidamente, obviamente Humans of New York y ese grupo de Facebook y la gente que está escribiendo sus ensayos en Instagram, esa frontera me encanta, yo creo que hay mucho que experimentar con la idea de atomizar el artículo periodístico en algo que sea súper digerible para todos los locos que están en sus celulares, en el metro y no tienen tiempo para leer algo súper largo. Rápidamente GIFs también, estos son, aunque se ven que son súper lightweight, de peso chico, hay mucha investigación que va detrás de esta animación, la top izquierda de Peter Aldous que es un periodista de ciencias en BuzzFeed ahora, aunque fue editor en New Scientist, escritor para Nature eScience y ahora está en BuzzFeed y está construyendo artículos científicos con GIFs y esta idea de describir algo en muy pocas palabras, insertar un mapa o un gráfico, después describir el próximo y así llevarle de la mano a tu lector usando mucho visual. Ahora sí, para la parte más utilitario se diría, utilitaria, sí, porque quiero que si les interesa cualquiera de estas fronteras, aquí hay un montón de diferentes herramientas que podrían usar y empezar. Gráficos rápidamente, Google Spreadsheets, Excel mejor, tiene más, digamos, flexibilidad y más elementos, pero Google Spreadsheets es una buena parte para empezar. Y para empezar con datos chicos, no uno puede argumentar que es periodismo de datos, no, no sé, no son muchos números y es algo con que uno puede ilustrar una cosa y rápidamente entregar eso al editor y decirles, hey, hice esto, tú quieres, te mando también el spreadsheet si quieres, yo trabajo, te cuento luego. Otro, Chart Builder es uno desarrollado por Courts y muy interesante, ellos lo desarrollaron porque tantos periodistas estaban preguntando a un chico en el medio, hey, ¿me puedes construir ese gráfico? Hey, el próximo día, ¿me puedes construir el mismo gráfico? Y él dijo, ¿saben qué? Voy a construir algo que sea open source, que cualquiera lo puede usar y es súper simple. Y ahora, él ya no se tiene que construir los gráficos y se puede ir a investigar sus propios notas en vez de ayudarles en la forma gráfica. Y Plotly, esto tiene mucho más de flexibilidad y cosas que puedes hacer, diseñar y embed, se dice en inglés, no sé, como que ponerlo en tu sitio web, tu medio y retiene esa interactividad. Y Plotly, muchos científicos ahora lo están usando y agregan hasta el hipervínculo a su Plotly con el paper y eso es muy interesante porque tú cliqueas los datos y te sale un spreadsheet y puedes mirar detrás del gráfico científico. A ver, quizás puedes tocar los números y no va a cambiar nada de lo que haces en el paper final, pero hay un poco más de transparencia. Y por eso me dicen algunos científicos que les gusta porque es un poco más de mirar detrás del escenario lo que está pasando. Plotly les sugiero, buenísimo y gratis. RAW es otro, muchos más, tiene elementos de diseño que son súper avanzados, súper, hay que tener un poco cuidado, yo creo. Estamos viendo un montón de gráficos que son hasta demasiado complicado para lo que tienen que diseminar o traducir, pero puedes ver diferentes cosas bien bacanes con RAW, también gratis. Y finalmente quiero, sobre esos gráficos, Adobe, manejarlo me ha guardado un montón de tiempo porque es realmente estupendo. Yo creo que todos en cinco años van a saber Photoshop porque Photoshop va a saber todo y hasta puedes exportar storytelling inmersivo. Adobe ahora te puede dar el CSS y todo ese diseño de web de un solo programa. Entonces, va a ser una frontera bien interesante. Les sugiero hacer un par de cosas. Yo, por ejemplo, uso Google Spreadsheets o Excel, construyo un gráfico que me gusta y después lo importo a Adobe y le pongo mi branding o el branding del medio con quien trabajo. Entonces, digo, hey, podría hacer algo así y ya está finalizado. pero no interactivo, eso es otra cosa. Ok, mapas rápidamente. Google Spreadsheets también tiene opción de mapas que es increíble y también interactivo y lo puedes agregar a tu página y retiene esa interactividad. Buenísimo. Próximo, un poco más avanzado, CartoDB, gratis si tus datos están abiertos y otros pueden mirarlos. CartoDB, súper impresionante, muchos medios lo están usando y aprendes mucho sobre los datos que tienes que ingerir al sistema de CartoDB. Y estos son Spreadsheets, no son muy complicados porque ni siquiera necesitas decir, solo necesitas decir o el país o la región o la ciudad. Y CartoDB te lo encuentra y te lo llena con tus colores que tú puedes elegir. Anyway, así aprendí yo digamos un poco de cartografía digital. Y D3, ya más avanzado esto es JavaScript y muy de moda ahora en todos los departamentos de gráfico en medios por el mundo. y bueno, si tienes un, yo creo que yo no les digo hey, tienen que aprender eso, no, no. Pero si tienen un amigo que es programador y les interesa los gráficos y visualización de información, D3 es algo que no está súper difícil, hay mucha documentación en la internet y una comunidad muy grande en grupos de Facebook, en grupos de Slack y otras comunidades que ayudan y quieren ayudar a sacar noticias y visualizarlas. diseño web rápidamente, perdón que solo me quedan 15 minutos quiero preguntas. Bueno, WordPress un ámbito buenísimo para emprender ese HTML que no sabes nada, alguien te cuenta algo y no sabes, intenta un poco de WordPress, buenísimo. Próximo, por favor, gracias. Atavest, para ese storytelling inmersivo, hicieron muchos cambios hacia lo mejor con Atavest, era creativist antes y es un sistema de, yo lo llamo mise en place, mise en place es lo que dicen los cocineros, los chefs, de tener todo en su sitio para que tu creación sea digamos más eficiente, más fácil de hacer. Todo tiene que ser limpio, tiene que ser organizado y listo para preparar tu comida, tu plato. Igual con esto, si ya tienes todo tu texto, sabes lo que van a ser tus, ¿cómo le dicen? ¿Disparos acá? No, los pull quotes. Balazos, no disparos. Sorry. Yes, esos. Y tus fotos y tus animaciones, si ya tienes todo eso listo, abre Atavest, es gratis y puedes construir algo tal como ese snowfall que ganó el Pulitzer. Muy bueno, están democratizando eso de poder construir los storytelling layouts bien grandes. Esa es otra cosa, nadie tiene un nombre comprensivo para lo que es esa cosa de storytelling. Voy a regresar a esto, Jordan, uno más. Detrás uno. Responsive frameworks, esto es, no sé si alguien te ha mencionado alguna vez bootstrap, Twitter bootstrap o skeleton o foundation. Estos son frameworks, estos son paquetes, sistemas muy chicas que tú puedes entregar a tu desarrollador y decir, hey, yo quiero construir un artículo y que sea construido para que sea perfecto en móvil y en desktop, que tenga videos, que auto juegan. Es, one more, y es básico, es lo más básico de HTML y CSS. Bueno, eso es lo más complicado que voy a decir hoy día. Cool, Jordan. Último, podcast y video, si quieren experimentar o quieren que uno de sus reporteros o alumnos experimenten, les sugiero iMovie y un iPhone. Suena como que no va a ser súper profesional, pero ahora hasta en Cannes y Sundance la gente está, están, están haciendo películas con iPhones. Es una locura porque los periodistas tampoco. O también. Y H1 Zoom, perdón, es, no, no, H1, H1, bueno, buenísimo, no, 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 el sonido más perfecto, pero Hindenburg, Audacity es otro, son programas donde puedes construir un podcast y agregarle música y como que coser todo junto. Me encanta ese programa. Construimos el podcast de Science Friday con Hindenburg. Bueno, rápidamente, ¿cómo experimentar? Ok, ahora tengo 10 minutos. Bueno, con todo esto sé que he saltado de un lado a otro lado y de todas esas fronteras y no sé si están o perdidos o ya sabían todo esto o whatever. Pero lo que quiero enfatizar es si tú prestas atención a lo que, a las herramientas que se están usando para construir estos tipos de artículos o ir a enganchar a un lector en algún red haciendo un tal experimento, aprender las herramientas que se están usando y, digo yo, más importante, aprender a hablar ese lenguaje. No digo aprender el PHP o el JavaScript de tres. No, pero poder saber exactamente qué debes entregar a un desarrollador o a tu departamento de gráficos o qué pedirle a tu reportero. la próxima vez sea súper organizado con los estudios que estás leyendo, los datos que estás sacando. Todos hemos estado en esa posición donde tres semanas pasan y ¿de dónde salió ese dato? Y ahora no lo puedo meter porque no sé de dónde salió. Son esas cosas, pero para todos tus reportes, toda tu investigación y verás si lo haces de forma organizada, es más fácil para visualizar, para entregarlo a alguien que lo pueda diseñar si quieren hacer estos tipos de cosas. Rápidamente, mejores prácticas. Estas prácticas son lo que me cuentan diseñadores en estos estudios de diseño donde construyen desde el marketing a bueno, no sé qué hacen, hasta construir una mesa. Los diseñadores y la forma en que piensan sobre un proyecto es algo que yo creo, yo lo veo más y más aplicado al periodismo. Yo voy a un montón de hackathons, casi todas las semanas voy a un hackathon y a mi esposa no le gusta mucho, pero son realmente alucinantes lo que puedes hacer con experimentar, con iterar y entonces esto de pruebas de usario entre tú, quizás no voy a explicar cada uno de estos, pero si les interesa, vean estas mejores prácticas que son buenas para arrancar en un diseño de una historia. Próximo, manejo de datos, esto les comentaba sobre la organización y la importancia de spreadsheets, de tratar los datos éticamente y de documentar todo, obviamente, revisa matemática y guarda tu trabajo. Yo siempre cuando manejo datos, cada cambio que les hago o cada filtro que les pongo, cada pivot table que haces en Excel para cambiar los datos, yo guardo un nuevo archivo y abro uno nuevo, porque si algo falla, es tu culpa, no es la culpa de donde vino los datos, hay muchas veces donde periodistas han hecho la matemática incorrectamente y te sale algo, dices, wow, este es el headline y puede ser que fue un fallo de un cero y por eso yo guardo entre ediciones todo el tiempo. Finalmente, sí, redes sociales, bueno, supongo que ya todos saben eso sobre, bueno, fotos, fotos, fotos en Twitter y Facebook, sea breve, digerible, informal a veces, compartirías esto tú, preguntarte, yo siempre antes de mandar un tweet y lo borro y a veces son chistes, vea mi cuenta de Twitter, nunca hay chistes porque, bueno, no sé, no creo que hay que poner todo eso en internet. Bueno, y esto de las personas influyentes con este proyecto de Esquire, contactamos a Lance Armstrong y nos puso el artículo en su página de Facebook y 20,000 personas en la primera hora y hey, eso no está mal, y solo nos costó un email al publicista de Lance Armstrong. Entonces, yo buscando gente que va a ser mis parlantes o mis amplificadores, es una cosa. Bueno, ya, por favor, empiecen si quieren hacerme preguntas porque ahora es el tiempo de hey, qué retos tienen, qué quieren hacer porque esto de lo que hablaba yo sobre la fluidez digital, de saber cómo hablar con la gente, como yo digo, la persona de gráficos con el editor, tu editor con la persona recién salida de maestría, tal, nosotros como periodistas de ciencia deberíamos saber la importancia de saber el lenguaje de la persona que vas a entrevistar. o sea, como dijeron muchos, hey, yo hablo con, yo leo todos los artículos publicados por este científico antes de hablar con él o ella. En ese mismo modo, tú tienes que saber cuáles son las cosas con las cuales se ha construido esta cosa o este experimento y después aprender a hablar en ese lenguaje y decirles, ¿puedes, Jordan, últimamente, two more, ese, ya, rápidamente, hace un par de semanas publiqué un breve artículo en The Washington Post. Yo quería que ese artículo tuviera un mapa y obviamente era súper rápido todo, pero lo que yo les hice fue incluir el CSV, que es valores separados por coma. Es una forma de spreadsheet y se los incluí al diseñador gráfico en The Washington Post y le dije de una forma bien sencilla y chica, hey, esto viene directamente de los científicos, sale del papel, los científicos me dieron el spreadsheet porque ellos lo publicaron un mapa en su propio estudio y yo le dije, hey, pásame los datos, porfa, ese archivo y se lo mandé al departamento de gráficos y construyeron un mapa para el artículo y fue súper rápido, pasó todo en un día y imagínate si dijeron, hey, no tengo tiempo y dónde están los datos y, ah, no, bueno, vas a ver solo texto y esto y esto es un artículo sumamente sobre geografía y sobre, bueno, de eso hablo cuando digo tener fluidez en el proyecto que quieres hacer. Ok, creo que ya he hablado demasiado, hagamos las preguntas, porfa, ¿con qué les puedo ayudar? Gracias, me llamó la atención una frase que dijiste, me parece que fue sobre la historia del oso, que dijiste si quieren luego podemos discutir qué tan periodístico es y ya no lo volviste a repetir en ninguno de los demás ejemplos que nos mostraste y de hecho eran como descritos como buenísimos, entonces eso justo me surge como duda ¿qué es lo que te hace subir la ceja cuando ves un producto periodístico digital? ¿qué elementos hasta ahora has identificado que te pueden dar una especie de pista para saber si un producto es bueno o malo a nivel digital? Bueno, obviamente wow, porque todo tiene que ver con subjetividad y lo que a mí me ha gustado, lo que yo he visto y no he visto. Los proyectos que tienen un diseño tal como el Folia de Sao Paulo que era simple relaciones, colores, contrastes que eran bueno, de rigor de diseño esos me gustan. También se puede mentir mucho con algo que se ve perfecto y elocuente visualmente pero que los datos son una porquería. Pero eso es la primera cosa es ver hey, están mirando las reglas del diseño tal como tú ves que es un foto de periodismo que es muy bueno. Bueno, varias cosas aparte de eso del oso y todo eso. Comento eso porque lo enseñé a un científico que no estaba involucrado y es una científica que trabaja en Jaguares y hasta trabaja en Yucatán y todo y me dijo ¿sabes qué? Has cambiado el estudio completamente los científicos nunca pero de eso hemos hablado por dos días sobre cómo es el mensaje y cómo se ha cambiado traducido o whatever. Pero ese como que grano de mirarlo otra vez y decir hey, quizás muchos científicos no están felices con que el oso esté narrando la historia o que bueno, también tienes que ver la cosa porque hay un lado más tendencioso un lado más un poco activista sobre los asentamientos humanos sobre bueno ir en el hábitat del oso y por ejemplo sacarle madera y otras cosas así. Entonces definitivamente el lado de activismo me hace un poco incómodo ya porque muchos me han dicho no, no se puede hacer no se puede hacer pero yo creo que también hay un papel para el periodismo que sea un poco activismo pero de eso no necesitamos horas. Hola yo trabajo actualmente con herramientas multimedia algunas de las que mostraste y otras más como Shorthand Social Story Maps y demás y siempre la preocupación que tengo a la hora de estar construyendo un storytelling es cómo logro más que una juxtaposición de foto, video texto, foto, video texto, mapa interactivo y demás cómo logro más una integración y la bronca para decidir qué herramientas utilizar cómo convierto todo un texto un reportaje de seis cuartillas y lo traslado a eso entonces siempre lo que pienso y lo quiero comentar por el tema de lo del oso si bien lo podemos cuestionar quizás aparte del activismo me parece que si es completamente yo la descartaría pero es una nueva forma de narrativa entonces cuando me hago la pregunta de cómo voy a combinar las herramientas dejo de pensar en el periodismo tradicional y pienso que me tengo que arriesgar y me la tengo que jugar porque los nuevos lectores ya no están leyendo los periódicos tradicionales no sé cómo ves tú eso de qué tanto me tengo que seguir arriesgando o quienes quieran entrarle a esto que además les digo yo los re que te invito porque la mayoría de las herramientas que presentó son muy fáciles de utilizar no son muy complicadas todas son gratuitas todas tienen versiones también pagadas que hacen mil maravillas mejor todavía de lo que se puede en lo gratuito pero esto hasta dónde me puedo arriesgar para tomar esta decisión y evitar sobre todo la juxtaposición y lograr una integración real de contenidos lo que hacemos lo que construimos en nuestro curso fue un ensayo de dos mil palabras que se llama mirando para afuera es para entrenar a periodistas y gente que va a ser periodista mirar afuera de la disciplina a disciplinas de ciencias a documental a música y a ver qué están haciendo diferentes disciplinas para visualizar o para reportar o para no sé diseminar información y entonces eso y mirar como dije detrás del escenario under the hood mirar cómo está hecho qué usaron y preguntarles hey qué ha funcionado qué no ha funcionado ahí hay creo mucha inspiración para buscar nuevos la cuestión de vender eso a tu editor hey confía en mí esto va a ser super viral no sé la respuesta a eso en la otra cosa ese de la ballena de Boston Globe la la productora de eso era una productora que en su primer día en ese periódico fue le dijeron hey tú vas a dirigir este proyecto y fue ella dirigiendo y después un reportero un fotógrafo un programador y ella tuvo muy muy al comienzo que decidir con todos cuál es nuestra misión cuál es la misión y escribirla tal como casi un headline pero no es qué se tiene que llevar el lector después de esto y cuáles son las herramientas o los elementos que más me van a acercar a esa a esa meta y mucho que tenían se fue al basurero porque y tristemente porque la ballena todo el mundo dos fotógrafos tenían un montón de video de información pero terminaron con con las ilustraciones con contratar un artista y el cambio de dónde cómo empezó el reportaje sobre todo esto y cómo terminó el final ella argumenta que es todo sobre siempre buscar cuál es tu meta y si nada está vinculado a ese mission statement tu frase de misión tíralo o pues aguanta porque todos quieren obviamente todos quieren poner su parte y sería chévere si esto y interactuar pero obviamente no tenemos toda la plata del mundo no tenemos todo el tiempo del mundo entonces mission statement pero si quieres te mando un montón de fíjense todos en este sitio de web storybench que es banca de historias porque yo y las personas que escriben para este blog es de la escuela de periodismo buscamos ejemplos miramos detrás del escenario y hablamos con los editores y los programadores y los artistas en cómo hicieron esto y cuáles fueron los retos y todo esto entonces te mando un par de cosas hola yo soy Emiliano Rodríguez y también escribo en science así que qué padre que estés acá yo también creo que el periodismo digital implica un cambio en la cultura y el pensamiento periodístico y creo que una parte importante se refleja en cómo cambia o modifica o sea cómo contamos nuestras historias entonces ¿tú cómo crees que las herramientas digitales contribuyan a nuestra narrativa? sé que hablaste mucho sobre este storytelling inmersivo pero me pregunto si hay más alcances del periodismo digital de la que no has hablado Tengo un ejemplo que no incluí que quizás te va a gustar y se trata de una colaboración entre periodistas y científicos científicos de Cornell en New York y periodista de Wall Street Journal creo y fue una colaboración de seis meses antes de que se publicó el artículo científico entonces estaban obviamente en contacto mucho pero lo que hicieron fue y esto van a saber todos quizás fue el metro de New York y todas las bacterias que estaban en los metros y lo que hicieron fue por tener meses de colaborar juntos fue diseñar juntos cómo iban a visualizar este bueno el estudio ¿no? de poder ir a cada estación de metro y ver un breve digamos sinopsis de las bacterias que habían ahí de cuántas y un poco de información sobre la bacteria microbio y tenemos en Storybench una larga investigación de cómo se hizo esa investigación esa colaboración porque lo más el veterano reportero del Wall Street Journal todo el tiempo tenía en su mente hey yo voy a ser el periodista yo no voy a cambiar la manera en que yo creo que se debe contar esta historia pero a la misma vez yo quiero todos los datos de este científico y lo quiero tratar con respeto quiero tratar a los datos con respeto y quiero bueno contar la historia en la mejor forma posible entonces yo creo que más colaboraciones así donde te expones de manera interdisciplinaria a diferentes módulos de pensar en cómo visualizar y comunicar información así esas van a abrir nuevas fronteras en cómo pensar en encontrar una historia nueva otro que no es colaboración entre científicos y periodistas pero que me gustó mucho es un proyecto experimental de radio pública en Estados Unidos donde súper simple le preguntas a tu audiencia en tu ciudad cuáles son las preguntas que nunca se han resolvido cuáles son las cosas que tú quieres ver reportado y de ahí hacen todo votos y todo eso pero lo mejor de ese proyecto es no sólo lo reportan el que gana pero traen a la audiencia a la persona que preguntó la pregunta lo traen con los reporteros y van a hacer la historia entonces uno a uno están enseñando a la audiencia qué es el periodismo cómo hacemos esta historia y estás exponiéndote a diferentes formas de hacer preguntas preguntas que los no periodistas la audiencia de este radio que tenían sobre la ciudad y aunque nosotros pensamos que sabemos todas las preguntas y hemos visto este tema de todos ángulos y no hay nada nuevo tal vez va a haber un fulano que tiene una pregunta que te va a cambiar la forma de pensar en algo entonces creo que ese también es también interdisciplinario es exponerte a otras cosas sé que no te he respondido completamente pero hablamos después y felicitaciones en publicar ahí en Science Hola Leshu yo soy Oscar Miyamoto periodista independiente la historia de la ciencia es en gran parte la historia de cómo cosas ordinarias se han vuelto o se han visualizado de maneras extraordinarias o de nuevas maneras ¿crees que el periodismo digital y en particular el periodismo digital periodismo de ciencia digital está contribuyendo a ese hecho incluso revolucionándolo y de ser el caso ¿cómo lo estaría haciendo? repíteme el hecho otra vez sí, sí bueno parto de la premisa de que la historia de la ciencia es en gran parte la historia de cómo cosas simples o aparentemente simples han sido visualizadas de nuevas maneras los rayos X etcétera y ahora el periodismo digital y en particular el periodismo de ciencia digital ¿cómo estaría si es que lo está haciendo? contribuyendo y revolucionando ese hecho histórico ¿y cómo lo estaría haciendo? en tu opinión bueno va a ser una opinión y de cosas que he visto y yo no yo no soy filósofo ni tan inteligente para responder eso pero yo una una esperanza mía es que estas fronteras digitales se pueden desarrollar hasta el punto que abren los ojos de algún lector o algún jugador de esto en pensar del mundo de forma diferente por ejemplo hicieron en The Washington Post un video un juego noticiero un juego periodístico sobre las nuevas terapias que están prolongando la vida de las personas más que nada gente ricachona en Silicon Valley que está pagando miles y millones de dólares para diferentes terapias y la pregunta era ¿cómo presentamos cada una de esas terapias? y a la misma vez contamos la historia del sistema inmunológico o de los telomeras o de diferentes cosas conceptos científicos se puede decir esotéricos pero de forma de un juego donde disparabas y leías y después disparabas y era un call of duty un juego de disparo pero donde estabas aprendiendo sobre sistema inmunológico entonces creo que invirtiendo tiempo y gente en desarrollar estas fronteras digitales de cómo contar historias nuevas pueden abrir quizás enseñar gente cómo pensar diferente en el mundo y si estamos hablando de cosas polémicas como el cambio climático o transgénicos hay una forma de diseminar esa información que no sea súper deportada escolar o deportada algo como súper esotérico sino algo informal algún juego y yo no tengo las respuestas pero yo siempre estoy mirando para esas viendo esas cosas y compartiéndolo con todos mis redes para que todos pueden ver hey no sabes lo que hicieron con este Washington Post por ejemplo ese se llama el juego se llama Defy Death D-E-F-Y y Death es muerte muy interesante una forma diferente de presentar una noticia pero hablamos luego porque no te respondí ¿Qué tal? Yo soy Alejandro García de Canal 11 y a mí me interesa saber se habla ya mucho de los contenidos virales es una palabra ya cotidiana para nosotros desde tu punto de vista ¿cuáles son los elementos que cumple un contenido para volverse viral y de qué forma podemos llevarlo al periodismo de ciencia cómo podemos hacer un contenido de ciencia viral y la otra pregunta tiene que ver con los nuevos lectores y también otra frase que dijiste de el periodismo digital ahora lo que está haciendo es atomizar los contenidos los lectores las nuevas audiencias no se avientan una nota de ocho páginas ¿cómo atomizar estos contenidos sin estar sacrificando la rigurosidad de una de una nota científica gracias bueno son dos preguntas que yo creo que nadie tiene la respuesta cuál es el secreto de la viralidad y dos qué estás dejando en el piso cuando atomizas algo que merece tanta explicación y merece una investigación y la atención de tu lector de la viralidad yo he mirado interesantemente me interesó mucho lo que hacen de lo que hablan las compañías que miden viralidad que miden cuáles son los videos y cuáles son los artículos que más se comparten y esto obviamente esa gente no trabaja mucho en periodismo trabaja para para marketing y con nuevos bueno nueva programación y el internet han podido ver donde la gente para de ver un video donde la gente entra a una página que toca en una página donde pone su mouse en la página es The New York Times contrató a un físico teórico para liderar este grupo de entender cuáles son los datos de los lectores de The New York Times y anyway esa es la parte del marketing obviamente el humor es el número uno en cómo enganchar a una audiencia y tú ves nada más a los comerciales del Super Bowl y todos son chistes y la única que era triste sobre el padre que se murió el hijo que se murió y todos estaban en Twitter quejándose de que hey por qué qué mala onda por qué estaban haciendo eso los comerciales es uno que los quiere chistosos quizás hay una lección para aprender para periodismo y lo de atomizar les sugiero mirar el trabajo de Peter Aldous en BuzzFeed el corresponsal de ciencia en BuzzFeed porque él está haciendo un montón de investigación que se podría escribir libros de los temas que él está investigando y él como te dije trabajó para editor de New Scientist editor en Science editor en Nature y ahora está en BuzzFeed donde las presiones de los medios hoy en día están literalmente encima de él en BuzzFeed para producir para crear y para atomizar y yo creo que él lo está haciendo de una forma muy elocuente no es el único pero ese GIF por ejemplo de las animaciones imagínate él construye todos esos mapas para que sean una cosa de cinco segundos que ves en tu Twitter o tu Facebook y no necesitabas cuatro mil palabras para enseñar un gráfico de cambio climático obviamente estamos hablando de qué merece saber tu lector hola mi nombre es Lisette y bueno mencionabas dos plataformas creo Wordpress para plasmar ahí algo de información y la otra no recuerdo pero si nos puedes decir más sobre plataformas gratuitas que podemos tener en línea para informar acerca por ejemplo específicamente de periodismo científico y que sean muy intuitivas que nosotros si la queremos desarrollar pues no sea tan difícil o tan complicado hacerlo y una segunda pregunta es en tu experiencia o la experiencia con otros compañeros para desarrollar periodismo científico independiente sin que tengas que pertenecer a un periódico sin que tengas que estar en algún medio cómo lo haces o sea cuáles serían algunos consejos que nos pudieras dar a lo mejor financiamientos ideas que traen las nuevas generaciones sobre hacer este periodismo independiente incluso a lo mejor algunos pues sí algunas bolsas internacionales o no sé gente que esté interesada fuera de nuestro país en la información que generemos aquí de periodismo científico gracias yo estoy en ese rollo de buscar financiación ahora en la escuela de periodismo somos fundados por la fundación NIGHT que da creo que más que cualquier otro fundación plata al periodismo y han nacido un montón de medios que sobreviven de plata regalada de plata como de NIGHT Foundation como otras fundaciones así te sugiero buscar en fundaciones como la sociedad abierta Open Society como NIGHT International Center for NIGHT porque ellos están más y más apoyando con plata grupos súper chicos hasta individuos que están haciendo cosas nuevas y contando historias y aunque no sea específicamente para periodismo científico no importa como han dicho la ciencia está en todo podemos lanzar un proyecto una nueva forma de contar una historia pero eso de nuevo es lo que ellos buscan creo en mi opinión yo he bueno hemos ganado plata yo espero ganar más plata pero siempre bajo las condiciones que quieren ellos y es experimentar mucho si tú les puedes enseñar que hey construí una comunidad completamente online que de científicos por ejemplo y este es una tecnología que se puede exportar y reutilizar para diferentes disciplinas o para diferentes medios es algo que estas fundaciones quieren apoyar entonces eso una cosa que por ejemplo tú solo necesitas tener la idea y escribir y explicar cuál es esta idea y quizás un prototipo o algo bien chico pero nada perfecto perfectado perfeccionado ni nada así porque ya cuando tienes algo de plata puedes construir tu storytelling inmersivo la cosa pero entonces yo no yo no digo hey tú tienes que aprender cómo hacer todas esas cosas primero no yo creo que cualquier idea que nazca de un hackathon o de una conferencia o hablando con amigos hey esto falta esto en el mercado falta esto podrías inventarte el netflix del periodismo y te lo van a financiar y tu primera pregunta sobre otras herramientas si de verdad te quieres meter en saber construir hacer diseño de web hoy en día sí sáltate wordpress y tómate el curso code academy academia de código ellos tienen un curso de 7 horas y en 7 horas te aprendes html y css un fin de semana y ya por lo menos si no vas a construir estas cosas por lo menos ya vas a saber qué significan los elementos de html y puedes hablar la próxima vez con un desarrollador y decirle hey quiero que el estilo de esta cosa sea diferente solo necesitas cambiar esta clase y ya estás aprendiendo a hablar el lenguaje de ellos entonces pero si quieres te doy más estos frameworks básicos como bootstrap o skeleton que es esqueleto muy bueno para aprender cómo es el diseño web hoy en día Michelle Morelos del Fondo para la Comunicación de la Educación Ambiental ahorita estamos en el proceso del desarrollo de una aplicación cívica que te explica un poco de dónde viene tu agua hacia dónde va actores clave todo como involucrando a la ciudadanía ahorita a lo que nos enfrentamos y conforme a lo que hemos visto en que los medios digitales pueden llegar a tener más espacio esto no se ha cumplido al contrario como en una aplicación cómo puedes llegar a jerarquizar contenidos porque también estamos como en esta parte de Open Data y en México sí puedes llegar a tener esta libertad de conocimientos y hay en datos.gov aquí en México sí te los da pero a veces están como súper difíciles están encriptados o no puedes hacer esos análisis con las bases de datos o sea también algunos consejos que tú nos puedas decir para poder contrastar esta información y sí tal vez el gobierno lo tiene ahí abierto pero si no está asequible para nosotros pues es como muy complicado y otra cosa es también en esta aplicación en la que estamos trabajando también los ciudadanos van subiendo sus datos pero cómo entonces cómo validamos que los datos que están porque eso es como muy complicado y como también en muchos jacatones es lo que más están como tratando de ponerle énfasis en eso de cómo los datos que me está dando esta persona puedo considerar que son en verdad que son verídicos cómo verificamos este tipo de información la segunda primero nos estamos yendo a la disciplina de ciencia y estadística y más y más con este manejo de datos necesitamos saber cuáles son los métodos y protocolos que usan ellos y como ya sabemos desde el proyecto de reproducibilidad y que 50% de los estudios no se podrían hey esto si en psicología está pasando esto cómo vamos a construir o empezar a hacer poner encuestas a hacer estadísticas nosotros los periodistas y tener el mismo rigor que supuestamente la academia tiene cuando la academia falló en esos estudios en esos estudios entonces yo le doy mucho cuidado a estos datos crowdsource de la gente hay mucho periodismo cívico que es muy interesante y en los sacatones se juega mucho con eso pero no sé mira la forma en que los gobiernos mismos están colectando esos datos o diferentes datos porque quizás ellos tienen un sample de 200 personas y dicen bueno así es DF y tal como nosotros miramos a un estudio médico hey cuántas personas estaban en el clinical trial entonces hey si podemos construir mejores formas de quizás no verificar pero recopilar datos así con el problema de portales de datos y como me has dicho que has ido a hackatones y supongo que ya sabes de hacks y hackers y estas organizaciones de programadores y periodistas que están construyendo más y más bueno pedazos de código que son buenísimos para ir y hacer un scrape y sacarle datos de un y yo reporté mucho sobre petróleo y energía antes de muchas otras cosas y la cantidad de PDFs y spreadsheets de Excel que las compañías mineras y petroleras dejan en sus sitios web es ridículo tú puedes sacar un montón de cosas que son secretos o que no se dan a periodistas con un mínimo de programación y yo digo nada más con saber cómo usar Google y buscar cuando se actualizó una parte de un sitio de web de una compañía minera también se escriben con Python por ejemplo es un lenguaje que yo solo me sé un poquito pero pero suficiente para poder pedirle a Twitter algunas cosas para poder pedirle a sitios web algunas cosas y ya organizarlas cuando las ingiero entonces no tenemos que basarnos en los portales de datos que los gobiernos nos están aportando porque nosotros ya podemos construir los portales nosotros mismos pero hay mucha gente más experienciada en eso que yo Bueno tomando en cuenta todas las herramientas que ya nos expusiste y también partiendo de la idea del periodismo digital haciendo uso de toda la animación la parte más creativa consideras que estamos hacia una reinvención de entre comillas géneros periodísticos o sea ya tomando en cuenta que una historia periodística contiene cierta veracidad y cómo se diferenciaría por ejemplo si una persona a simple vista navegando en internet se encuentra con uno de esos productos del que sí sea periodístico a cualquier otro o sea en animaciones porque por ejemplo recuerdo un reportaje documental que hizo El País no sé ya después si se desarrolló El País 360 que era un reportaje sobre prostitución y o sea cómo cambia también la lectura de las historias que ya no es unidireccional sino es múltiple donde el lector decide si escuchar el audio el video o leer el texto o las fotografías o la animación misma o sea ambientaliza esa historia y que obviamente todos esos contenidos se pueden leer por internet entonces bueno una era si considerabas si hay estamos hacia una reinvención de géneros periodísticos y la otra cómo se pueden diferenciar aparte de los datos claro está o sea de especificar los datos de que es algo periodístico a simple vista que si un lector se encuentra de repente con ese producto cómo se diferencia de lo periodístico ok creo que entendí todo bueno primero está lo de convergencia de diseño en el web y la forma de presentar información es algo que obviamente a raíz de democratizar todas estas herramientas y los lenguajes del diseño web es como dices quizás malo para el periodismo si tú tienes la información correcta y otro que ha diseñado algo que es casi lo mismo tal elocuente y bello pero con completamente diferente información o incorrecta yo creo que eso es solo parte del internet pero es una batalla que tenemos que luchar y entonces yo creo por eso se está impulsando más y más en los medios siempre estar en la frontera en el state of the art en el cutting edge siempre estar en la ola que está siendo pionero en estas visualizaciones y en estos diferentes modos de géneros como dices o pues modos de explorar y vivir una historia entonces no sé cómo aparte de lanzar DDoS o ser hackeador y matar ese sitio web que está publicando porquería aparte de eso es yo creo destacarnos nosotros como los mejores cuentistas destacarnos como los que por cientos de años hemos sido los portavoces ¿no? Otra pregunta con eso de la exploración sí yo lo veo mucho en The Guardian Al Jazeera bueno un montón de medios que les gusta como que presentar toda la información en un ¿cómo se dice? Playground donde vas a jugar como niño ¿qué? Parque sí un parque donde el lector está explorando y como que con más gente con quien hablo sobre estos tipos de proyectos más han aprendido de que le tienes que dar la mano al lector y no exponerles demasiado y además vas a gastar un montón de recursos y gente construyendo cuatro diferentes esquinas de tu sitio o de tu historia cuando solo les quieres informar sobre una cosa quizás debe ser cuatro historias diferentes publicadas en cuatro semanas en vez de un súper ambiente donde pueden explorar todo lo que tiene que ver con la migración en Europa ahora o sea ¿cómo tú puedes explicar todo eso en una cosa? entonces no sé no tengo respuesta pero yo miro más y más a los que están desarrollando laboratorios entre en los medios mismos laboratorios de storytelling interactivo y dónde están buscando ellos inspiración y a qué lugar están navegando porque yo creo que esto de la exploración sin límites lo del oso donde tú puedes cuatro horas meterte en eso sí pero tú ves los analytics y la gente no se queda para cuatro horas a mirar tu investigación y entonces bueno podemos empujar los dos minutos que sí se quedan a cuatro minutos ¿cómo lo hacemos a cuatro minutos? quizás es cuestión de económica también ¿no? o sea no tengo respuestas tengo que trabajar en alguna cosa un documental interactivo y después te respondo ok rápidamente porque ya soy el último de la fila me quiero aprovechar del hecho de que tú colaboras en distintos medios estadounidenses para preguntarte sobre estrategias hace como dos meses se dio a conocer en agencias informativas que los periódicos en Estados Unidos habían tenido una baja como de 50% de circulación y 17% en ingresos en los últimos 10 años o sea es un hecho que ahí la presencia de lo digital ya está ahí entonces al menos en los medios donde tú trabajas ¿qué estrategias están diseñando pues para para montarse en esta ola es decir van por la parte más de mercadotecnia están estos contenidos que nos has descrito hay toda una estrategia integral ¿cómo se están adaptando al menos esos medios donde tú trabajas ¿qué estrategias han diseñado para pues hacer frente a esto? Bueno como como freelance no tengo el privilegio de sentarme en los meetings de los ejecutivos o whatever en estos medios pero pero sí le presto atención a quienes están siendo despedidos y a quienes están contratando en estos medios y por eso me metí en esta chamba en lo digital y pretender saber cómo hablar estos lenguajes y poder dictar un curso sobre alguna cosa así porque veo que para sobrevivir vivir en esta ola que está cambiando todo están reclutando gente que sí sabe todas estas cosas y no son todas las escuelas de periodismo que están enseñando esto es una minoría que está estén en esto estas cosas la gente lo está aprendiendo en los fines de semana pero yo veo rápidamente por ejemplo en New York Times 100 personas despedidas hace 6 meses 80 reclutadas para ser programadores y reporteros entonces por eso estoy siempre hablando sobre estas cosas porque no tienes que aprenderlas todas pero por lo menos saber que existen y quizás van a definir un poco del periodismo en el futuro aparte de eso no creo que tengo no he respondido nada hoy día pero seguimos hablando es tan nuevo y loco que no sé no sé no sé perfecto para terminar todo la cosa bueno entonces ya se fueron todos bueno mil gracias por todo y por quedarse hasta las 7 y media o algo así esta noche gracias a ustedes he aprendido mucho y gracias a todos por los organizadores también perdón falta respeto mío gracias al Conacyt y gracias a todos los organizadores que pusieron esto y me invitaron increíble gracias 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 aplausos gracias